hola chicas cómo están bienvenidas a un videíto más a canal bienvenidas a mi cocina el día de hoy pues acabo de hacer unas compritas compritas nocturnas miren son las 10 de la noche nos fuimos a comprar como las ocho y media y nos fuimos a la tienda de lidl tienda alemana o supermercado alemán que realmente está espectacular abre hasta las 11 de la noche en comparación con al 10 que solamente abre hasta las ocho y media así que lidl nos queda perfecto para las personas que nos encanta comprar de tarde o que salimos de trabajar tarde y necesitamos comprar cositas mucho más tarde bueno vamos a empezar vamos a empezar con esta bolsa que tengo aquí y compramos primeramente kefir el kefir de fresa me encanta lo compro desde que abrió aldis es esta misma marca también que carga el lido y están en 295 si no me equivoco está muy rica baja en azúcar con muchos probióticos caldito de vegetales para hacer algún guiso para hacer risotto orso espectacular compré esta lata de sardinas y esta de aquí es estilo luciana con una salsa picante me encanta cuando hago arrocito con una ensaladita le pongo eso por encima y queda delicioso compramos half and half el half and half es mitad crema y mitad leche y eso puede ser mitad mitad este le encanta a mi esposo especialmente cuando él toma su cafecito agarro también el embutidos que es estilo familiar es jamonada de pavo y es este estilo con miel rostizado que ahí tiene tenemos como para dos semanas de eso este atún que ya lo había comprado hace como cuatro días y sale buenísimo es en aceite sale buenísimo está a un dólar con 25 si no me equivoco cada uno así que compramos cuatro usualmente compramos el peruano o el ecuatoriano pero esos son más caros y la vez pasada me pedí uno para ver este qué tal estaba de sabor y está muy bueno así que está espectacular y compré esta salsa de tostitos de queso que es para comer con los nachos o con las tortillas que sabe delicioso ahora sí vamos con la segunda bolsita me compré una bolsa de chicitos o tostitos como ustedes le quieran decir tenía ganas hace como un mes que no compraba los bocaditos un deli deli para picar a dos bolsas de papita una en original y la otra con queso cheddar también para tener sol a picar a veces en la noche a mi esposo le gusta con su cervecita picar papitas almendras cositas así una bolsita de estos pancitos tostaditos que se desecha encima de las ensaladas a un dólar una bolsa de manzanas me salió a 6 60 la bolsa siguiente bolsa mi esposo se compró fan de molde ese es el que le gusta también y esa también carga aldis precio no sé por qué como lo agarró él pan baguette tiene lo que me encanta de lidl es que tiene panadería 1.79 el pan baguette compré croissant 79 centavos cada uno compré tres y también me compré estos bollitos de pan están a 65 cada uno creo estos croissants rellenos de nutella riquísimos un vasito de leche caliente un cafecito un tecito siempre quedan bien y por último leche una caja de leche orgánico que está muy buena y estas fueron todas las compritas nocturnas del día de hoy espero que te haya gustado mucho el vídeo y nos vemos hasta el siguiente bye bye